A mi que no me jodan porque yo si fui claro desde un principio de no apoyar en nada a Petro ni sus reformas ni todas esas vainas socialistas que tienen en la porra Yo podré ser un guache, un patán, pero ingenuo si no tengo nada Y no se equivoquen, era claro que Petro no tenía ni la menor intención de darnos la mermelada verdadera sino por ahí unas cucharadas de azúcar o stevia o vainas de esas insipias para diabéticos políticos como Roy Gaviria, los godos y la mona de Salabú que le tengo castigada porque ya no la voy a apoyar para su gobernación del valle creyeron que la cosa iba a ser generosa pero para tal coalición Petro salió con un par de ministerios y tres entidades chimbas Se quedaron todos con la jeta abierta esperando las moscas pero yo y mi cambio radical no comemos de eso La verdadera mermelada, la que uno adora y se los dice un experto, se prepara con buena fruta Todo el azúcar para empalagar, se le echa gelatina ideológica y conservante para cuatro años Esa se alimenta y da energía para trabajar Uno no prueba reformas de muerto de hambre y sin calorías Esa es la verdadera dieta parlamentaria ¡Chimbo huevones, se los advertí! ¡Café picante!